que nice gracias a donde vamos a donde vamos Estamos en Antigua Listos para cantar En el medio tiempo En la final de Antigua y Malacatán Gracias a Antigua Sports Con Paola No se lo pueden perder Tuvo su peso Son muchos nervios cantar en un estadio Y más en el medio tiempo Pero contamos con cariño y todo el apoyo de la gente Y vamos a vivir la magia del fútbol Antigua están listos Ya estamos preparados para cantar En el medio tiempo de esta gran final Saludos Antigua Los queremos Saludos Antigua ¡Suscríbete!